28 de mayo de 2018 11 53 desde esta semana, en Al Loro de Radio Marca, programa presentado por Jordi Anjauma hemos tenido al ex futbolista del Vara, Erika Vidal. 29. ¿Estas han sido sus declaraciones MS destacadas, perdonar a Josep Pedrerol? No no, yo no estoy aquí para perdonar a nadie, la gente empieza a hablar y dice cosas, lo MS importante es lo que he dicho yo, que la relación que tuve con Messi nunca cambiar y lo que L hizo por mi estará, si Pedrerol quiere dar mala imagen se está equivocando porque no estamos hablando de la misma persona Jodenio era aficionado de la misma persona. 30. ¿Estás jugando el Olympique de Lyon y el Monaco, pero siendo jugador profesional uno de mis objetivos era ser jugador del PSG, un club que tengo muy buena relación? 31. Jugando en el Lille, el PSG estuvo muy interesado en mí es un fracaso de Unai y el PSG haber quedado eliminados en octavos, estar fuera después de los octavos es algo 32. Muy fuerte para el club sabiendo el dinero que pagaron para fichar jugadores importantes Ojal Neymar es comprometido con el PSG, ha hecho una temporada completa antes de llegarle la Lesi N. 32. Es un jugador muy importante y estoy seguro que su objetivo es seguir en este proyecto Jordi Alba es uno de los mejores laterales de la historia, su rendimiento con Valverde y Luis Enrique fue distinto porque el tema técnico también cambia cada jugador tenía su relación con Guardiola. 33. El M. Ester tenía sus ideas pero L también se tenía que adaptar a nuestro carácter. 34. Es un entrenador muy trabajador a nivel técnico y de defensa a la marcha de Pep. Es muy difícil ser el entrenador, tuvo demasiada presiene y su decisiene fue una elección personal y no futbolística. 35. Noten allá MS Fuerza y lo mejor era que lo dejara el Madrid tuvo que haber hecho este A o el pasillo del VAR A, es algo que se hace fue decisiene de Ron y no alargar su rendimiento en el VAR A. 36. Fue clave en el equipo pero a partir de AL decide su camino la gente espera MS de Benzema. 36. En goles pero lleva 10 aos en el Madrid y tuvo que cambiar su estilo de juego para dejar espacio a Bale y Ronaldo con Zidane no se puede hablar de suerte, sus armas es manejar el vestuario y con ello tiene ganado buenos resultados Todava no escucha Radio Marca? 37. Descarga la aplicación para JOS y Android 37. . .